La Secretaría de la Función Pública investiga un desfalco por más de 454 millones de pesos del sexenio del gobernador Fernando Ortega Bernés. Los daños a la Hacienda Pública Federal a manos de los exfuncionarios fueron detectados durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Gobierno del Estado de Campeche. En ese periodo, el entonces gobernador Fernando Ortega Bernés no solo encubrió a los funcionarios, sino también permitió que sus secretarios de Seguridad Pública Jackson Villacís Rosado, de Educación José Farías Maldonado y de Salud Alfonso Cobos Toledo desmantelaran las remesas federales por 454 millones 66 mil 91 pesos, ocasionándole al Estado un grave boquete financiero y un estrés económico al máximo nivel. Las observaciones en las cuentas públicas son en tres rubros. La primera y con más recursos irregulares es la Secretaría de Salud por un monto de 289 millones 228 mil 701 pesos. La Secretaría de Educación no justificó 104 millones 299 mil 558 pesos. La Secretaría de Seguridad Pública le ocasionó daños a la Hacienda Pública Federal por 22 millones 980 mil 596 pesos y de manera adicional en fondos de desarrollo se desconocen el destino de 37 millones 557 mil 235 pesos. Las observaciones fueron las siguientes. En el programa de Escuela de Tiempo Completo se desconoce el ejercicio de 68 millones 765 mil 384 pesos de la Secretaría de Educación en el objetivo principal del programa. En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el daño a la Hacienda Pública Federal fue de 37 millones 557 mil 235 pesos por no haber aplicado los recursos en los programas específicos. La otra observación fue por 18 millones 206 mil 616 pesos por recursos no pagados hasta el 30 de junio de 2015. En el subsidio para las entidades para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, el recurso destinado a Campeche no se aplicó para la compra de armas cortas y armas largas y municiones y fue por 2 millones 791 mil 701 pesos. En los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Gobierno del Estado no comprobó 16 millones 472 mil 172 pesos, los cuales serían destinados al sector educativo. En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se pidió al Gobierno del Estado publicar en el periódico oficial la transferencia de recursos federales a las finanzas estatales. Además, se observa el uso no autorizado de un millón 339 mil 72 pesos, los cuales se destinaron a otro tipo de compras. Aunado a ello, se pide la Secretaría de Educación comprobar 17 millones 722 mil 928 pesos de retenciones hechas a empleados y no enteradas al sistema de ahorro para el retiro del FOBISTE. En el recurso de aportaciones para los servidores de salud, se le exige al Gobierno del Estado cuentas claras por 286 mil 65 pesos, pagados a servidores públicos que carecen del perfil y que no estaban autorizados a una comisión sindical. Se suma además la exigencia de aclaración de 8 millones 176 mil 288 pesos por pagos institucionales fuera de tiempo, además de 245 millones 521 mil 230 que no se ejercieron en el pago de un crédito fiscal de 2011, en el pago de impuestos sobre el producto de trabajo e impuestos sobre la renta. En recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa, se pide la aclaración de 6 millones 75 mil 190 pesos que no fueron ejercidos en pagos a la nómina de personal de seguro popular y del impuesto sobre la renta al servicio de administración tributaria. Otro daño a la Hacienda Pública Federal es por 1 millón 465 mil 233 pesos por no haber aplicado los recursos en el objetivo del programa. Además, es señalada la Secretaría de Salud por no comprobar la aplicación de 5 millones 382 mil 834 pesos que debieron pagarse el 30 de mayo de 2014 por concepto de seguro popular. En ese mismo rubro se exige comprobar 18 millones 262 mil 59 pesos por pagos a un servidor público que no contaba con el perfil para desempeñar su labor. Aunado a ello, se acusa de daño a la Hacienda Pública Federal por 1 millón 974 mil 832 pesos por la adquisición de medicamento a un precio superior al de referencia y no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. En el programa de inclusión social componente de salud Prospera, se recomienda no mezclar los recursos de este programa con otros. Además, se debe justificar 2 millones 89 mil 13 pesos.